A paso de cabretero, encaminando el ganado Cuando termine este viaje, me verán enamorado Ay, ay, ay Viendo la espuma que baja, orilla del río Casanare Me acorroca voy pensando en ti, miquita pesares Si llegas o te demoras, ojalá mi Dios te ampare Pa' que llegues rapidito y mi corazón repares Me tiene corrido la plaga Y la manta no la traje Se refundió en el bochinche Que tuve con Alejandrade apostando en la gallera Perdió y no quiso pagarme La plata era pa' un vestido Vidita mía que siempre quería comprarle Pa' tenerlo en el instante La sorpresa quería darle Con un ramo de cariaquito Tengo resuelto a cantarle Y ahora que te vienes Te vio cerquita El corazón se me sale Eres la negra perfecta Criolla sencilla y amable Vámonos para la Arauca Allá están mis familiares Que nos están esperando Algo tengo que contarles Que si te casas conmigo La luna voy a bajarle Claro, tú eres más hermosa Nunca podría compararte La diferencia es el real De tus papas a mis padres Pero si tú estás dispuesta Corazón Solo tengo para darle Millones de corazones Pintados en los barriales Que se hacen los aguaceros De mi llanura tan grande Te quita pesares Te quita pesares Que se hacen los aguaceros Te quita pesares Y ahora que te desecho Que se hacen los aguaceros Te quita pesares